Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida. Esta es la segunda que jugaba Magnus Carlsen contra Ivanchuk. Ha terminado hace unos minutitos y bueno, quizás no es la partida más excitante del torneo, pero bueno, el día de ayer sí que fui muy peleada entre los dos jugadores, la tenéis en el canal por cierto, pero quería aprovechar y a lo mejor alguno de vosotros no sabéis que Ivanchuk no sé si tenía una wildcard, una invitación por parte de la FIDE para participar en este torneo, pero bueno, pues el gobierno de Ucrania no le dejaba salir del país, ya que al tener, creo que la edad era menos de 65 años o alguna norma pues creada, quizás le necesitaban para la guerra y tuvieron que escribir una carta abierta, entre ellos el propio Magnus Carlsen y muchos más GMs, bueno, pues pidiendo la posibilidad de que saliese del país para hacer un tema, pues una excepción y que pudiese jugar. Y yo creo que ya viendo un poquito las imágenes, los que estéis viendo el directo, pues estaba un poquito fuera de sí. Así que todo el respeto y todo el cariño del mundo, Ivanchuk, que si no llega a ser yo creo por sus nervios, que en su peak time, en su momento álgido pues era un número uno, había de por medio otro jugador que se llamaba Kasparov y bueno, pues lógicamente Karpov, Kasparov estuvieron muchos años al frente y no dejaban que se acercase ninguno, pero desde luego que, bueno, una leyenda viva y de hecho vaya torneazo que ha hecho. Vamos a pasar esta partida rápida y bueno, pues un poquito en homenaje, no es que le haya pasado nada, pero bueno, me emociono incluso, así que vamos con la partida. Ahora, entraban en una apertura española en la que Carlsen, perdón, lo miramos desde las negras para cambiar un poquito también, defensa Morphy, se ataca al alfil, se retira a caballo F6, se enroca en corto y bueno, pues con mucha teoría, ¿no? Alfil E7 entrando en las variantes cerradas, torre E1 para defender este peón, ya que, bueno, pues se podría jugar B5, que aquí es importante jugarlo para defender indirectamente este peón D5, a una jugada como en roque en corto, por cierto, de las negras, se puede capturar en C6 y tras peón por, bueno, pues simplemente las piezas blancas ganarían un peón central y no hay ningún tema por parte de la dama en D4, como se ve en alguna línea anterior a estos movimientos, ya que, bueno, pues el rey blanco normalmente está en el centro, pero ahora está bien seguro y bien enrocado, ¿no? Y además el peón de E4 también está defendido. Bueno, pues se juega B5, se expulsa al alfil evitando la captura y tras alfil B3 ahora sí en roque en corto. Se opta por este movimiento por parte de las blancas, anti-Marshal A4, en la que en el año 1918, creo que fue, capa blanca y Marshal jugaron un match, una partida espectacular. Os dejaré en la descripción del vídeo el enlace a la partida, es un poquito larga, pero bueno, pues Marshal, con una teoría que se había guardado en un cajón, como él mismo dijo durante siete años, para prepararse contra el campeón del mundo de la época, que era capa blanca, y capa blanca con su talento, bueno, pues fue una partida tremenda, ¿no? Se llama el ataque Marshal o Gambito Marshal, ya que en esa partida, bueno, pues se jugó C3 preparando D4, ocupando el centro y recapturando en caso de que hubiese cambios, pero aquí Marshal de alguna manera se adelanta y este movimiento se entra en ese ataque Marshal, también conocido como Gambito Marshal, aunque los más puristas dicen que la entrega de peón, al ser bastante más tardía en la jugada número 8 y no como en un Gambito de Dama, Gambito de Rey, pues no les gusta llamarse ataque Marshal. Bueno, pues esta línea no se juega, este movimiento se conoce como Antimarshal, ya que hay que hacer algo en el flanco de Dama y evita que se pueda jugar por parte de las negras este movimiento central, que es de 5, ya que si, por ejemplo, a una jugada como H6, bueno, pues aquí ya de momento se está ganando un peón, ya que este peón no puede capturar o recapturar, ya que estaría cayendo la torre de 8, por lo tanto hay que hacer algo con esta torre, se tiene que retirar o defender, jugar un movimiento como alfil B7, adelantar el peón a B4 puede ser otra de las ideas, pero bueno, pues hacer algo, ¿no? En este caso, pues Carlsen juega a torre B8, A por B5, A por B5, C3, preparando ese movimiento D4 y D6, siendo un movimiento más tranquilo, dando salida al alfil o al menos si se lleva al fianchetto o a la casilla de B7, pues al menos de momento tiene control en la gran diagonal, ¿no? El alfil negro ha quedado encerrado, pero bueno, pues estas son algunas de las ideas. También retira a lo mejor el caballo en algún momento para dar salida también al peón de C7, D4 con esa ruptura y tras E por D4 las piezas blancas consiguen un gran centro y es ahora cuando Carlsen juega D5 y Banchuk decide cerrarlo con este movimiento. Se podrían cambiar material en esta posición, pero parece que, bueno, pues podría favorecer un poquito las piezas blancas, aunque, bueno, pues también la partida seguiría con cierta igualdad, ¿no? Y alfil F6. Bueno, tras D5 decide cerrar la posición ganando un poquito más de espacio y Banchuk, dejando las piezas negras casi más oprimidas. El caballo se retira a E4 y tras caballo C3, bueno, pues las piezas negras al contar con menos espacio, pues buscan algún cambio de pieza para contar con alguna casilla un poquito más de movimientos. B por C3, alfil F5 y tras H3, dama D7. Tras estas jugadas la partida continúa con alfil E3. Una idea podría ser jugar aquí G4, debilita mucho al rey enemigo, pero es verdad que Banchuk pues tenía que salir a ganar alfil E3. Es lo que juega siguiendo con el desarrollo y tras caballo D8 con ideas de traer el caballo A6 en algún momento, caballo D2 también con alguna maniobra por parte de las blancas. También se podría pensar que podría venir G4 para luego jugar F3 o F4 buscando pues un ataque en el flanco de rey, pero bueno, pues no va a pasar eso, ¿no? Carlsen decide atacar en B4, C4 dando un peón pasado a las piezas negras, que además está defendido por alfil y torre, pero de alguna manera, bueno, pues también se han quitado cierta presión sobre el centro, sobre este peón retrasado, además se buscan cambios en el centro, manteniendo las blancas un centro bastante potente, D por C4, alfil por C4 y tras estos movimientos de momento pues se juega C6. Dama A4 activando la dama, torre B7, caballo F1 y caballo E6 ya en el tablero. Tras estos movimientos la idea de caballo F1 era para maniobrar con el caballo F3, molestando al alfil, este se retira G6, hay un tema táctico que aquí podría funcionar capturando un peón, ya que por parte de las negras, perdón, hay ataque doble sobre este peón y solo está defendido en una ocasión, pero el tema es que por otro lado, tras alfil por D4, ahora tras dama por D4 por parte de las piezas negras, en vez de capturar en F5, ya que está cayendo el alfil en esta posición, retiras el alfil, atacas a la torre, por ejemplo, que además está indefensa y se estaría perdiendo como poco la calidad en caso de estar defendido, y bueno, pues ganas un tiempo sobre el alfil y estás ganando la partida, ¿no? Si caballo por F5 las piezas negras, bueno, pues mantendrían la igualdad con peón de ventaja. Bueno, pues al no funcionar, no pasa en la partida, se juega alfil G6 retirándose del ataque y tras torre D1 centralizando, caballo C7, bueno, pues Carlsen maniobrando para meter el caballo a una casilla todavía más interesante, dama B3, caballo D5, torre A5 y torre A7. El tema es que, bueno, pues con este movimiento hasta tres atacantes sobre esta casilla, se ataca la torre de esta manera, se deciden doblar torres por parte de ambos jugadores con bastante presión en la columna y tras estos cambios aquí Banchu quizás tenía una jugada que parece que gusta un poquito más a la máquina ya que gana un peón. Es verdad que es un poquito arriesgada ya que se ha retirado a la dama con esta última captura del control sobre esta casilla, pero por otro lado, bueno, pues se gana este peón central que es importante, pero a lo mejor no tanto y las blancas siguen teniendo este peón de B4 pasado. La dama puede venir en algún momento a tres y tendría ya bastante recorrido, pues ahí controlado para coronar y bueno, pues no quiere entrar Iván Chuk en estos líos, ¿no? Decide maniobrar o retirar el caballo a E2, no siendo lo mejor, dama A3 y tras alfil C1 con ataque sobre la dama, bueno, pues decide Kalsen quitar material, alfil por B3, alfil D3 y caballo F4, ¿no? Con más cambios, el alfil ataca al caballo, casi que no hay una casilla mejor y si el caballo se retira a una casilla como G3 parece que las piezas negras empiezan a tener un poquito de ventaja, bueno, pues quedan un poquito más desperdigadas las piezas blancas y bueno, pues sobre todo tras caballo C3 y alfil E3 se recomienda un movimiento como Rey F8 empezando a activar el Rey. Por lo tanto, caballo F4 con más cambios, Kalsen encantado y tras los mismos queda un final de alfiles C5, D por C5, alfil por C5, E6 y Rey F8. Se podría haber cambiado en esta posición recapturando por parte del alfil, Kalsen entrega este peón que de momento está defendido, pero la partida continúa con alfil G6 y la idea es recapturar Rey F1, alfil por F7, se cambian también los alfiles y tras Rey E2 y alfil D4 parece que todo va a terminar en tablas pero aquí Banchuk decide jugar Rey D3 dando tiempo a capturar este peón. Por lo tanto, bueno, pues es un peón perdido, ya que tras alfil por F2, tal y como continúa la partida, se juega alfil D2 atacando al peón aunque las piezas negras llegan a defenderlo. Podríamos pensar que alfil D2 podríamos acercarnos con el Rey a C4 y aunque es verdad que se puede capturar, no de momento ya que alfil E1 pues nuevamente ganaría la partida para las piezas negras o mantendría esa ventaja. Por lo tanto, un error ya al final de la partida en el que tras alfil por F2, alfil D2 y el problema claramente tras llegar a defender este peón pasado, perdón, que tienen las piezas negras es que, bueno, pues se juega un movimiento más, Rey C4, alfil F8 simplemente retirándose ahí en esta posición decide abandonar Ivanchuk. Bueno, por ver, ya que hay un tema de oposición tremendo en esta partida, están perdiendo ya que tras estos cambios, por ejemplo, el Rey blanco está muy lejos de la defensa de sus peones. Pero hay que tener cuidado ya que tras Rey F6 y Rey C4 siguiendo una línea, aquí si se juega Rey F5 la partida terminaría en tablas jugándolo bien por parte de las blancas y es el tema de la oposición. Permites que el Rey llegue a esta casilla de D5, las negras van a por los peones blancos pero las blancas llegan también a tiempo a capturar los peones negros. Por lo tanto, tras este movimiento, única ganadora es esta jugada y ya el Rey blanco tiene que recular y siguiendo un poquito la línea, bueno, pues tras Rey F1 incluso Rey H2 frenando este peón o al menos el de H3 te está cayendo y bueno, pues en esta posición se estaría, se estaría ganando. Bueno, pues fuerza ahí para Ivanchuk y por mi parte nada más, vamos hablando por otras partidas. Un saludo, chao.